Le quitó el arma a la policía que lo iba a interrogar y desató una peligrosa escena en la estación. ¡Ah! 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 Ah! Terrell Rhodes quería que todo acabara y no quería confesar su crimen y es que claro la desesperación lo envolvió por completo los cargos por lo que estaba acusado eran horrorosos Terrell Rhodes era el principal sospechoso del crimen que terminó con la vida del pequeño hijo de su novia Taylor Nicholson. El niño había desaparecido y él intentó esconderse a plena vista lo que realmente señaló es que la gente está haciendo asumptiones, pensando que tengo algo que hacer con él, que he escuchado, manipulado de alguna manera, que eso señaló a mí también porque Sin embargo, luego de que lo tomaran detenido, finalmente confesaría el horrendo crimen. Terrell estaba cuidando al pequeño Amari mientras su novia estaba fuera de la ciudad por trabajo El niño se había hecho en sus pantalones en varias ocasiones, eso fue lo que desató la furia del asesino, quien acabó accidentalmente con su vida y decidió enterrar los restos en un lugar lejano a su casa El horrendo crimen cometido por Terrell Rhodes destruyó por completo la vida de una madre que nunca más podrá disfrutar del cariño de su hijo Y es que todo el dolor se lo había apasionado a alguien que se escondió detrás de una careta para descubrir sus pecados Si alguien tiene, traje a los de vuelta Si alguien sabe algo, nos déjame saber Mami y papá lo amamos y esperamos que esté bien y que esté bien, feliz y que te traje a casa pronto Claramente hay un indicador sociopático y o psicopático de resolver el problema Porque así a ti te pillan y estás encerrado y quieres amedrentar a alguien Lo más claro es que busques otra estrategia y no una impulsiva como quitarle el arma a una persona en una situación de encierro Que podría ser altamente irracional Claro, es irracional pero sí es impulsivo y coincide con un patrón conductual o una estructura de personalidad Rhodes finalmente enfrenta cargos por la muerte del pequeño Amari Y también de intento de homicidio por quitarle el arma a la detective que estaba a cargo de la investigación